Muy buenas tardes Si miras cuánto sufro de que te fuiste, mi bella dorada, de cuando llego dentro de mi pecho, tú me has olvidado Si miras cuánto sufro de que te fuiste, mi bella dorada, de cuando llego dentro de mi pecho, tú me has olvidado Tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido, sabiendo que ya nada, que en toda la vida siempre me han dejado Tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido, sabiendo que ya nada, que en toda la vida siempre me han dejado Ahora que comprendo que ya no me quieres, que me has olvidado, por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia que te ha querido, muere de angustia, solo por tu culpa Y quizás más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia que te ha querido, muere de angustia, solo por tu culpa ¡Oye! Bienvenidas las reinas guapísimas ¡Oye! ¡Vive Ecuador! Ahora que comprendo que ya no me quieres, que me has olvidado, por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia que me ha querido, muere de angustia, solo por tu culpa Muchísimas gracias Y quizás más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia que me ha querido, muere de angustia Y quizás más tarde llegué a tus oídos, la triste noticia que me ha querido, muere de angustia Solo por tu culpa Muchísimas gracias Muchísimas gracias